El día de ayer, y aquí se lo informé, el vicepresidente de Venezuela, José Vicente Rangel, dijo que el gobierno mexicano puede esperar sentado ante la nueva exigencia de una disculpa por las declaraciones del presidente Hugo Chávez. Bueno, el gobierno de México ya le respondió, y fue en estos términos. Nosotros somos muy pacientes y esperaremos sentados a que se den las disculpas.